¡Asesinos! 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 Es un genocidio lo que estás haciendo con el pueblo palestino Son piedras contra tanques o brindantes a las rocas increíbles tirios Europa calla y España calla porque son suyas esas malas esas armas vendidas a los judíos para cometer barbaridades en la franja de caza Por la rabia, la impotencia, la tristeza sentida con semejante a los llantos de ese niño que se ha quedado sin calivia, sin caza, basta Hoy tengo el don de la palabra que flotará en ese parter de militares manchas Yo grito de frente a tu tierra, a tu ocupación, no es terrorismo Ahora ya van a los terroristas, no más propagandas sin vista En la justicia, no más víctimas en paz y sigan a la injusticia La historia de mí es instituida por las prácticas nazis Y la clase del tiempo y 6 millones por desgracias terminados fueron Pero hoy se repite la misma historia Los asesinos no lo hagan nada mal Hablan en el hebreo, hablan en el salvador de Tatián Al corazón de ese acto mental, es partidario de suyo Son ellos los que al ayudado desean Los que dejan estos muertos, estos cobros Hago un llamamiento coño Infraejo la salvación de territorio ocupado durante más los 60 años Palestina, he dos palestinos sin punto Adorando vuestra resistencia Adoramos vuestro orgullo Os oí nada más Os oí nada más que tal el luto Denunciando lo que se aprende a denunciar Este puto mundo Apoyamos tu lucha por la libertad Apoyamos a tus hombres, a tus niños, a tus mujeres Para cruzar sus colores Militares de sus calles, hijos de puta Usan armamento Contra penas porque piensan los sin padre Puto centro de Ardes Palestina, Palestina 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 Tierra de libertad digna Palestina 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 Tierra de libertad digna Así fue el tema Un fuerte aplauso para el pueblo palestino Saludos a todos para el pueblo palestino Saludos a todos, su Chi about theなんだ Gracias.